Y seguimos con más, y justamente el resumen anterior fue bastante cómico, bastante interesante, ya que Leon fue a buscar a Abby, o fue mejor dicho a ver cómo había terminado y ha quedado después de la remodelación y repotenzación que Nian le hizo, y esta última estuvo a punto de perder la cabeza ya que se puso Leon con respecto al tema del cambio del color de Abby, ya que Leon lo quería dorado, algo muy similar a la Katsuki que se nos mostró en Gundam City, así que estaba bastante divertido ver cómo Nias suplicaba por su vida, pero a la vez seguía negándose fervientemente a que cambiaran los colores del Mecha, así que bueno, al final Nias terminó saliéndose con la suya como siempre, sin duda alguna Leon tiene cierta debilidad hacia esta chica, ¿ustedes qué piensan sobre ello? Los estaré leyendo en la caja de comentarios, por mientras, comencemos. B3. C5, Claudia de Acero, parte 4. Hubo un movimiento en la escuela infantil sin lien. Rosetta fue convocada por un observador de la familia Claudia. El lugar es el salón de estar de la escuela infantil, que también estaba rodeado por personas de la organización que la observaban. Rosetta sintió presión mental cuando estaba sola y rodeada de hombres. Le sorprendió la razón por la que llamaron los observadores. ¿Me están diciendo que participe en el torneo? Después de ingresar a la escuela infantil, los observadores sonrieron y animaron a Rosetta, que ahora parece muy cansada, a participar en el torneo. Pero fue casi obligatorio, ya que estamos en la escuela infantil. ¿Por qué no te unes en una de nuestras actividades para crear algunos recuerdos? ¿La hija de la familia Duque Claudia piensa en acobardarse? ¿Por qué? Puedes endeudarte para alquilar una unidad. Te presentaré a alguien que conozco que puede prestarte dinero. Rosetta no podía competir con los otros estudiantes. Solo perdería torpemente de todas formas. Y la persona a quien le pediría un préstamo es probablemente un usurero. La parte decente del mundo ni siquiera intentó apoyar a la familia Claudia. Sin embargo, Rosetta no pudo ir en contra. Entiendo. Si se negaba, le aguardaba una detención prolongada llamada la persuasión de los observadores. La Rosetta actual no podría soportarlo mucho. Esto ya había sucedido varias veces antes. Si intentara rechazar una solicitud irrazonable, ellos tratarán de persuadirla, a veces durante varios días sin permitirle siquiera comer o dormir. Ellos mismos se turnarán para convencerla, por lo que no es una carga demasiado pesada, pero con Rosetta es diferente. ¿Cómo se esperaba de la próxima duquesa? Este año, además de Lord Derrick de la familia Berkeley, está Liam, que se ha elevado su nombre como el cazador de piratas. Segaramente será un encuentro divertido. Ellos se dirigieron a Derrick como Lord, pero a Liam lo hicieron sin ningún título. Eso solo revelaba la naturaleza de ellos. Los observadores son malos funcionarios cercanos a los nobles piratas. De todos modos, quieren reírse de mí para que me lesioné en mi encuentro. A pesar de que es un combate, la batalla entre caballeros móviles es extremadamente peligrosa. Ocasionalmente ocurren muertes, pero es poco frecuente. Segaramente querían reírse de ella dejándola participar en un combate así con una unidad anticuada. Rosetta también había perdido la voluntad de resistirse. Al menos quiero estar cómoda en los encuentros. Quizás eso me podría hacer más feliz. Un observador le dio un recordatorio a Rosetta. Oh, por cierto, no deberías tener un sueño extraño. Parece que el conde Banfield está pensando en casarse contigo, pero si sabe la enorme deuda que tiene tu familia, seguramente él se escapará de todos modos. Ya sé. ¿Quieres obtener tus? ¿Genes de Liam? Arrodíllate y obtén los genes de Liam, quien no te agrada. Nosotros nos encargaremos de ese tipo de negociación. Esta es una línea que los observadores siguen, sabiendo que Rosetta odia a Liam. Dondequiera que vayan, casaran a Rosetta y a la familia Claudia. Hagan lo que quieran. Rosetta ya no tenía energía para decir más. Rosetta decidió participar en el torneo. Los observadores fueron directamente a la sala de estar para discutir sobre el futuro. Es una molestia que la familia de un conde del campo haga cosas innecesarias con su sentido de justicia. Los observadores insatisfechos se centraron en Liam, quien solicitó casarse con Rosetta. Si esto continuaba, la familia Claudia desaparecerá y perderán su trabajo. En un sentido más amplio, los observadores son funcionarios del imperio, pero ahora no tienen intención de trabajar en otro lugar. Les gusta meterse con la gente y se sienten a gusto en un lugar donde pueden hacerlo. Los hombres idearon una estrategia para aplastar a Liam. ¿Hablaron con Moore, Derek? Sí. Estaba entusiasmado. No le gustó la forma en que Liam le había golpeado. Por la forma en que se veía, no había forma de que se conformara con eso. Los observadores empezaron a mostrar una desagradable sonrisa. Hagamos que los engreídos de la casa Banfield desaparezcan aquí. Liam no fue el único que se preparaba para el torneo. Fue en un planeta cerca de donde se ubica la escuela infantil. Allí se reunieron una gran cantidad de naves piratas. Fue Derek quien los reunió, pero frunció el ceño ante la escasa presencia de piratas. Los líderes de los grupos piratas estaban reunidos en el hangar, pero todos lucían pálidos. ¿Es todo? Frente al frustrado de Rick, los piratas mostraban su miedo a Liam. ¿De de verdad va a luchar contra Liam, el cazador de piratas, Lord Derek? No importa lo buena que sea la recompensa, luchar contra ese Liam es, ¿qué podemos hacer nosotros cuando los mejores piratas del mundo ni siquiera pudieron tocarlo? A ellos que les temblaban las rodillas, de Rick les chasqueó con sus dedos. Como si fuera una señal, las luces del hangar fueron encendidas e iluminadas por un nuevo tipo de caballero móvil. Los piratas se quedaron asombrados. Un hombre que parecía un buen joven vestido con traje estaba en la luz. Mucho gusto, soy un vendedor de la primera fábrica de armas. Les agradezco por utilizar nuestra fábrica. La aparición de un hombre que dice ser un vendedor de una fábrica de armas atrajo la atención de los piratas hacia de Rick. Compré un modelo nuevo de última generación de la primera fábrica de armas. Este es un regalo para ustedes. Cuando maten a Liam, pueden hacer lo que quieran con él. De Rick entró en la explicación de la estrategia. Es un torneo de la escuela infantil, pero incluso si participas, solo puedes traer un solo caballero móvil. En ese día, ustedes entrarán en el lugar del combate desde la atmósfera y rodearán a Liam para derrotarlo. No se preocupen por si alguien los intercepta. La gente que vigila a la familia Claudia nos dará una mano. Uno de los piratas sospechó cuando escuchó el plan. ¿Se puede confiar en ellos? Confíen en mí. Son unos tipos desagradables que han estado vigilando y torturando a una casa durante dos mil años. Son buenos acosando. Para los observadores, que disfrutaban atormentar la familia Claudia, no podían. Aprobar su compromiso con Liam. Como resultado, los observadores se habrían puesto en contacto con Derrick. Derrick se estaba mostrando impaciente frente a los piratas. No me queda tiempo. He perdido eso. Si no mato a Liam aquí, no tendré más lugar en la familia. El ejército de la familia Banfield estaba en el camino y no hubo forma de que pudieran encontrar eso que se perdió en su territorio y recuperarlo. Con Liam fuera del camino, volveré a ser el de antes. La vida de Derrick en la escuela infantil había sido cambiada drásticamente por Liam. Asustado por Liam, no pudo salir de los terrenos del segundo edificio de la escuela. Lo mismo pasaba con sus subordinados del segundo edificio de la escuela a su alrededor. No podían ir a otro edificio y ser arrogantes. Si se encontraban con Liam, ellos no tendrán más remedio que escapar. El que pudieran hacer estragos a su antojo ya era una historia pasada. Fue terriblemente patético para Derrick y sintió que habían herido su orgullo. Asegúrense de matar a Liam. No da miedo si rodean a una persona con un nuevo modelo y le pegan, ¿no? Si cazador de piratas o no, ¿qué tanto puede hacer por sí solo? Derrick sabía que Liam era fuerte, pero pensó que se podría salir con la suya si lo rodeaba y lo golpeara. Derrick creía en eso y se mordió la uña del pulgar. Sí. Está bien. Por fuera parece un caballero móvil usado por piratas, pero por dentro es un modelo nuevo que ha costado mucho dinero. Mataré al bastardo de Liam con esto. No me importa si tiene una máquina personalizada, nosotros tenemos cientos de máquinas nuevas. No hay manera de que pierda. El primer edificio escolar de la escuela infantil. Kurt y Wallace estaban hablando en el baño de los chicos. Yo. No participaré este año. Su tema fue sobre el torneo. Cuando llegaba el momento del torneo, los chicos naturalmente hablarían de ello. Wallace parecía haber pensado que Kurt también participaría. Tú también tienes tu licencia con la espada, ¿verdad? Dado que tu familia es una. Casa varón, al menos deberías tener una unidad personalizada, ¿no? Kurt, el heredero de una familia varón, no tenía la intención de participar en el torneo. Los nobles pobres no tienen una unidad dedicada. Incluso si tuviera una, no sería capaz de vencer a Liam. Sobre todo, si se trata de una unidad alquilada. Wallace se compadeció de Kurt cuando se enteró de que él es pobre. ¿Tu familia también tiene problemas? Kurt le dio una sonrisa rígida. Ahora no tanto. Tenemos mucho apoyo de Liam. El varón Esner se había enriquecido un poco gracias al apoyo de la familia Banfield. Sin embargo, esto era solo por ahora en comparación con el pasado. En general, no habían escapado de ser una pobre familia varón fronteriza. Darse el lujo de que Kurt tenga una unidad personalizada es difícil aún para la actual familia Esner. Wallace estaba preocupado por el torneo. Hey, ¿no puedes evitar que Liam participe? Si Derrick de la familia Berkley prepara algo malo, definitivamente será durante el torneo. Liam no debería participar. Kurt negó con la cabeza porque sabía que era imposible decirle a Liam que se detuviera. No creo que Liam se detenga y ya se ha metido con el estudiante superior Derrick antes. Puede que se lo esté tomando en serio. La otra parte es un noble pirata. Tiene muchos aliados fuera de la familia. ¿Le dijiste bien que no es alguien al que deba convertir en un enemigo? La familia Berkley tiene una buena cara para los piratas y muchos amigos entre los nobles que son malos. Kurt, a quien le enseñaron eso, estaba preocupado por Liam y habló varias veces con él. Se lo dije. Le expliqué que la familia Berkley es peligrosa, pero Liam estaba más motivado. Mi patrón no es su personalidad demasiado mala y lanzada. Wallace estaba muy preocupado. No puedo descartar a un patrón que está en buenas condiciones, pero es demasiado inocente. Maldición, ¿por qué mi vida es tan difícil? Wallace lamentó haber nacido en la familia imperial y que su patrón estuviera a punto de desafiar a un gran mal. Se había estado quejando continuamente desde hace mucho tiempo por no tener una vida cómoda. Ok, esto sigue avanzando a pasos interesantes. Vemos entonces que efectivamente hay muchas fuerzas oponiéndose a nuestro protagonista. Pero como siempre, él terminará logrando vencerla. Pero, ¿qué ha pasado con el guía? ¿Por qué no ha hecho ningún movimiento en relación a esto? Bueno, es algo que sabremos en su momento. Por mientras, hasta acá llegó el resumen. Espero lo hayan disfrutado y no se preocupen ya que en breve vamos con mucho más. Gracias. Gracias.